Saluda Hola Perudi Esta comiendo tu pollito Ahí esta el Estamos poniendo la música para todos los japoneses Le voy a enseñar a nuestro super equipo De 10.000 watts Con eso estamos haciendo bailar los japoneses Saluda Saludate Esta rico? Hola esta rico Ahí para que Ese para arriba Juan Carlos El chancho Miren ese chancho Estoy tomando mi chela Ahí esta Así se hace el chancho Estamos celebrando el día de la madre Queda con una parriguita Y ya en la noche nos vamos a bailar un rato Saludos para todos en Perú Saludos para todos en Perú